Yo creo que sí, creo que es justo si Robby gana el MVP, está jugando a un nivel mayor que todos en la liga, pues para mí es muy claro, quizás para otra gente no, pero creo que especialmente si ganamos la liga y Robby sigue así, es muy claro. Para el partido del sábado, ¿qué tanto cambia el rival cuando se tiene a Bradley y a Defoe en la cancha? Claro que sí, ellos son los dos jugadores más valiosos para Toronto. Cuando juega Michael Bradley y Jermaine Defoe es un equipo mejor, muy claro. No sabemos lo que va a pasar con Defoe, estaba fuera para muchos meses, pero Michael Bradley va a tener muchas ganas de ganar aquí. Yo sé su mentalidad muy bien y yo sé que él va a venir con tantas ganas de ganar. Pues para nosotros, un poco enfocado en Bradley y Defoe, pero más importante que eso es que seguimos jugando como podemos y entonces somos confiados que podemos ganar. ¿Cómo hay que marcar a Bradley, tú que lo conoces también, cómo hay que desesperarlo porque es un tipo muy, muy, muy físico? Para nosotros es muy fácil, vamos a poner mucha presión. Cuando él tiene tiempo para relajar, para pasar balones largos, tocar el balón en la mediacampista, es un buen jugador. Cuando tiene mucha presión, como podemos, no va a jugar tan buena. Pues para nosotros es muy fácil, mucha presión y vamos con nuestro estilo en este juego. Lando, el final del partido del domingo no solamente se ganó, se volvió. ¿Es este el punto alto del Galaxy como juego? Tal vez sí, porque Nueva York siempre hay un gran equipo en nuestra liga y con sus estrellas siempre traen algo especial. Y cuando goleamos así, nos afecta mucho y les afecta mucho a Nueva York y creo que les afecta mucho a los otros equipos en la liga. Fue un gran triunfo, pero ahora está en el pasado y vamos a enfocar en Toronto. Por último, rumbo a los vestidores. Escuchaste el grito de la afición. Un año más, un año más de ganar la Copa del MS, ¿pensarías tu decisión? No, yo sé que mi decisión es correcto para mí. Me hace sentir muy bien cuando dicen eso. Pero tengo mucha historia con los fans aquí y nosotros vamos a vernos afuera de la cancha en el futuro, pero en el momento estoy bien contento con la decisión y estoy buscando la Copa otra vez. Copa otra vez